La vicepresidenta Rosario Murillo lanzó un ataque virulento contra miles de ciudadanos que participaron en el estallido social de abril de 2018, a los que calificó de somocistas y terroristas, y advirtió que las protestas de abril nunca volverán. El 18 de abril se cumplen cuatro años del inicio de las manifestaciones masivas, que demandaron pacíficamente un cambio de gobierno tras una fallida reforma a la seguridad social. Murillo dijo que no hay perdón ni olvido para los criminales, refiriéndose a los opositores a quienes acusa de perpetrar un intento de golpe de Estado. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión estatal dejó 355 muertos entre abril de 2018 y julio de 2019. Murillo atacó a los obispos y sacerdotes y los centenares de miles de personas que demandaron la salida de Daniel Ortega del poder, y calificó que todo era parte de una coreografía. El exalcalde y exdiputado del FSLN, Gerardo Miranda Obregón, salió libre de la cárcel del chipote después de estar encarcelado bajo una investigación una semana. Las autoridades no explicaron las razones de su detención ni las causas de la investigación, y tampoco formularon cargos judiciales en su contra. Según fuentes del partido de gobierno, Miranda fue investigado señalado de promover una conspiración con miembros del sandinismo histórico. Recientemente la cúpula del FSLN dio la orden de desactivar al sandinismo histórico, lo que provocó diferencias de los viejos militantes con Rosario Murillo. El exdiputado Miranda es recordado por ser el operador de una red de coimas del FSLN a inversionistas, según una investigación de esta semana de mayo de 2007. Daniel Ortega nombró a Tirso Celedón Lacayo, hombre de confianza del banquero Ramiro Ortiz Mayorga, como miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua. Celedón Lacayo es el principal ejecutivo de los negocios inmobiliarios del banquero. También fue uno de los directores del banco corporativo, relacionado con los negocios de la familia presidencial que quebró después de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El Ministerio de Energías y Minas anunció que asumirá el incremento del costo del combustible correspondiente a la Semana Santa. Por lo tanto, no habrá aumento en el valor del diésel, la gasolina regular y la super en las estaciones de servicio. Según los cálculos del Ejecutivo, el diésel debió aumentar 13.63 córdobas por galón, pero no será efectivo esta semana. Tampoco aumentará el costo del gas licuado en sus distintas presentaciones, 10, 25 y 100 libras, aunque explicaron que el cilindro de 25 libras debió costar 30 córdobas más. El Instituto Nacional de Migración de México encontró a 14 migrantes nicaragüenses escondidos en un pozo y cuarto de máquinas de un hotel en Oaxaca. Los migrantes formaban parte de un grupo de 30 personas que intentaban llegar a Estados Unidos. La migración de nicaragüenses a Estados Unidos aumentó desde 2018. La travesía está llena de riesgos. Nueve nicaragüenses han fallecido hasta ahora, desde enero pasado intentando lograr una mejoría económica o huyendo de la represión. La Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos por los abusos cometidos en la invasión a Ucrania. La medida fue aprobada con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Nicaragua se sumó a los países que votaron en contra, integrado por Rusia, China, Cuba, Irán y Siria. El 21 de febrero pasado, Ortega manifestó públicamente su respaldo al envío de tropas rusas. El medio digital nicaragüense Divergentes ganó el premio Ortega y Gasset otorgado por el diario El País en la categoría multimedia por su reportaje titulado El reto tras la masacre, que contribuye a la memoria histórica sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura en 2018. El equipo lo integran ocho reporteros, entre ellos Wilfredo Miranda, Maynor Salazar, Néstor Arce, Carlos Herrera y Julián Navarrete. Divergentes dedicó el galardón al periodismo que sigue informando pese a la represión. La prensa salvadoreña protestó contra la aprobación esta semana de las reformas al Código Penal que imponen penas de 15 años de cárcel a quienes reproduzcan mensajes de las pandillas que generen zozobra y pánico entre la población. El diario El Faro cerró su página web el jueves y dijo en un editorial que la medida es una mordaza a la libertad de expresión y al derecho ciudadano a informarse. La reforma ocurrió días después que el régimen de Nayib Bukele decretó el estado de excepción suspendiendo las garantías constitucionales ante el incremento de homicidios. El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció que nombrará a un embajador en Nicaragua pero aseguró al semanario Universidad que seguirá defendiendo los valores de los costarricenses como la democracia y la libertad con todo lo que la ley permite. A pesar de que Chávez ganó la presidencia el domingo 4 de abril, el régimen de Ortega Murillo aún no lo felicita.